No tengo duda de que Ape tiene un estilo totalmente único y distintivo dentro del metal. Su forma de tocar está muy basada en el groove y el ritmo, acompañado de una pegada totalmente aplanadora, aunque también sabe trabajar muy bien con las dinámicas, lo que le permite adaptarse perfectamente a los clímax o atmósferas musicales de los temas de Deftons. Incluso algunos se atreven a denominarlo como el Jumbonam del New Metal, haciendo referencia a su groove denso y su pegada potente. Así que Ape es una pieza fundamental del sonido característico de Deftons, complementándose muy bien con las ideas tanto del chino como de Stephen, lo que da como resultado que sea el baterista perfecto para la banda.